Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. Somos responsables de nuestros hijos. El tema conversación es, ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación de nuestros hijos? A mi lado se encuentra Andrés Señor, director de PazAway, y desde Honduras, con nosotros vía Skype, el pastor Arturo Peralta. Bienvenidos. Muchas gracias. Perfecto. Qué bueno que nos acompañan. Es un tema muy interesante. Pero vamos a comenzar con PazAway. ¿Cómo es que PazAway se está desarrollando en estos momentos, Andrés? Bueno, PazAway tiene, para las personas que no conocen qué es nuestra plataforma de PazAway, somos una compañía que quiere recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar la vida de ellos. Y para eso tenemos esta plataforma para poder darle un sitio a la gente donde pueda recordar y vivir ese legado, esa experiencia de la gente que ya no está con nosotros y está en este momento junto a Dios. Tenemos una plataforma que se da en inglés, típica realmente para Estados Unidos, y también tenemos la parte en español que estamos, digamos, terminando 100%. Y después vamos a tener también una parte de italiano que se la dejamos después para la tercera fase para la gente, sobre todo, que habla italiano, que tiene mucho amor aquí en Estados Unidos por el italiano. Qué bueno, Andrés, y qué importante es porque la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres, nos enseña a honrar todas las cosas que Dios estableció en cuanto a la familia. Y PazAway tiene esa enseñanza, tiene ese propósito de honrar a nuestros antepasados y a toda persona que hoy se encuentra en la presencia de Dios. Definitivamente. Uno de los mandamientos, uno de los más importantes, es honrar a tu padre y a tu madre. Y si vamos realmente del punto de vista bíblico, no dice que vamos a honrar a tu padre y a tu madre solamente en esta tierra, mientras están vivos. Realmente nosotros pensamos que honrar a tu padre y a tu madre debe ser hecho siempre. Cuando están en la presencia de Dios, cuando están realmente aquí con nosotros y que por lo tanto, sobre todo cuando se han ido, el PazAway tiene un lema que es vivirán mientras los recordemos. Y ese honrarlos a ellos, no solamente a nuestro padre y a nuestra madre, que por supuesto es lo más importante, sino honrar y recordar la memoria de nuestros seres queridos, difuntos, que ya no están con nosotros y que compartieron tanto en nuestras vidas, que creo que lo mínimo que podemos hacer es recordar su memoria y de llevar realmente la información de cada uno de ellos a través de nuestra plataforma. Gracias Andrés y qué importante es eso de inculcarlo a una temprana edad con la educación de nuestros hijos. Pastor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Es un tópico muy importante, yo creo que es el más importante bíblicamente y del corazón del padre, que es educar a nuestros hijos. Qué importante es criar a nuestros hijos en medio de la fe. Yo creo que eso es el tema principal prácticamente, parte de la salvación y todo eso, parte de la honra. Dios siempre ha querido relacionarse con el ser humano acerca de lo que es con la familia. Y yo creo que uno de los principios que se ha perdido en estas últimas décadas es saber educar a nuestros hijos para que puedan caminar en el verdadero temor de Dios. Y todo lo que está pasando en nuestros países, principalmente en nuestros países latinos, es esa, la ausencia de la paternidad, la ausencia de la honra, la ausencia de la educación, ¿verdad? Y por eso hay tanta violencia y tanto crimen organizado, porque la educación no se da en el colegio. La verdadera educación se comienza en la familia, en el seno de la familia, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un tema muy crucial para este tiempo. Gracias, Pastor. Es muy importante porque nosotros realmente somos los responsables. No podemos tampoco depender de otros recursos o de otras personas, sino depender de nosotros mismos, que es lo que le estamos inculcando, especialmente en el ámbito de la fe. Amén, claro que sí. Yo creo que usted dijo una frase muy acertada. Somos responsables de nuestros hijos. Es más, la palabra del Señor habla en Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo Se Me Escapa, donde dice que Dios demanda a nosotros los padres a que les enseñemos a nuestros hijos, a que estemos instruyéndolos a ellos, que pongamos la palabra del Señor en su frente, en sus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque educar a nuestros hijos en el temor de Dios no es una opción. Esa es una responsabilidad nuestra como padres para que ellos, cuando fueran ya adolescentes o fueran viejos, sean personas de bien, que podamos dejar un legado. Somos los responsables, claro que sí. Es muy importante, Andrés, Pastor, tener una relación con nuestros hijos, pero muy importante inculcarle la relación que ellos puedan desarrollar a través de su crecimiento con Dios. Yo creo que sí. Es más, la palabra del Señor dice que ellos son como flecha en las manos del guerrero. En otras palabras, ¿qué es lo que hace un guerrero con su flecha? Pone la aljaba, pone la flecha y la lanza para pegar en el blanco las palabras. Si nosotros damos o direccionamos a nuestros hijos para que triunfen en la vida, nosotros somos los responsables, ¿verdad? Pero también hay algo bien importante que tenemos que resaltar acá, que de nada me serviría a mí de yo poder criar y educar a mis hijos para que sean buenos empresarios, buenos políticos, que tengan éxito en el mundo secular si he fracasado en enseñarles el temor a Dios, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de gente exitosa, entre comillas, por sus empresas, por su recorrido en la política, pero no tienen temor de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que entonces, como padre, yo fracasé entonces. ¿Por qué? Porque la verdadera educación o la verdadera formación de nuestros hijos no está en enseñarles a que tengan éxito, que tengan el mejor auto, que tengan una gran mansión, porque la felicidad no le da nada de eso, sino que le da el tener en sus corazones el verdadero temor de Dios. Yo, para mí eso es muy importante. Como padre, yo tengo abogados en mi familia, mis hijas son doctoras y todo eso, pero no tienen temor de Dios, fracasé en el propósito por el cual existo como padre para ellos. Pastor y Andrés, ¿quién conoce a nuestros hijos que nosotros mismos? Y nuestros hijos son un reflejo de nosotros y es muy importante pues dar el ejemplo. Definitivamente, definitivamente que nosotros somos la parte más importante para la educación de los hijos. No podemos dejar la educación de los hijos en las manos del colegio, no la podemos dejar en manos de nadie. Nosotros somos, como decía el pastor Arturo, los principales responsables de hacer eso. Los hijos son una bendición de Dios, son un regalo de Dios, que menos que nosotros podamos contribuir en tres aspectos fundamentales de su crecimiento. Uno, realmente en el crecimiento desde el punto de vista físico, el segundo desde el punto de vista intelectual y el tercero, que es muy importante y crítico, es desde el punto de vista espiritual. Nosotros somos los responsables de darles a ellos estas tres herramientas que van a ser las necesarias, no solamente para ser exitosos en la vida, sino para ser exitosos delante de Dios. Ellos tienen que vivir con Dios. Y realmente nosotros somos principales responsables de eso. Así es, Andrés y Pastor, sí, somos un reflejo también en nuestros hijos, porque muchas personas hablan de nuestros hijos. Somos el modelo. Somos el modelo y eso nos da a nosotros ese aliento de que hemos hecho un buen trabajo. Amén, amén. Solo quiero como acentuar algo, ya de que estamos viviendo en un tiempo caótico, en un tiempo muy difícil, donde el afán, donde tantas cosas absorben a los padres, absorben las familias. Usted dijo algo, nadie conoce mejor a los hijos que nosotros los padres, pero ¿sabe de que hay familias donde los padres no conocen a sus hijos? ¿Por qué? Porque están más concentrados en hacer dinero, están más concentrados en hacer una carrera, están más concentrados en tantas cosas que no le prestamos el debido cuidado a nuestros hijos. Hay muchos padres que no conocen qué es lo que ven en internet a sus hijos. Hay muchos padres que no conocen los gustos de sus hijos, probablemente sí en la comida, en la vestimenta, pero sí no en su forma de pensar. Entonces, como padres cristianos o temerosos del Señor, tenemos que hacer un alto, porque esto no solamente se ve en el mundo secular, donde los padres piensan que con tenerlo todo en la casa, con que no les haga falta nada en su casa, están bien. No, en nuestro país son duras ahorita. O sea, hay suicidios semanales de jóvenes, oiga bien, de jóvenes de apenas de 10 años, 12 años, suicidándose. ¿Por qué? No se sabe si no tienen preocupación. Ellos no trabajan para pagar la luz o para llevar alimentación. O sea, el alto suicidio en nuestro país no es tanto de viejos, sino de jovencitos. ¿Por qué? Porque de repente ellos están deseando más que un regalo, un abrazo, más que un iPhone, un celular, pasar tiempo con ellos de calidad. Yo creo que tenemos que, como padres de familia y como pastores desde el púlpito, enseñar esto. ¿Por qué? Como decía el hermano Andrés, no podemos dejar que nuestros hijos sean educados por el iPhone, por el iPad, por programas de televisión. Yo conozco como pastor, veo a diario como padres de familia, se vienen para la iglesia, pero dejan a sus hijos viendo televisión. Y después ellos se preguntan, ¿por qué mis hijos, por qué mis hijos no quieren seguir en el legado? ¿Por qué mis hijos no quieren tener nada con Dios? Porque nunca ellos se responsabilizaron por llevarlos a la iglesia o por inculcarles a buscar del Señor. Es por eso que en nuestra sociedad hoy en día vemos jóvenes, la mayoría de los jóvenes de nuestro país están metidos en las gangas como se conoce en Estados Unidos o las maras. Son jovencitos de apenas de 12 años a 20 años. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque permitimos que el televisor educara a nuestros hijos. Y cuando los llevamos a la iglesia, lo que hacemos es darles cinco lempiras o cinco dólares para que se vayan para la pulpería de la esquina a comprar para que no les estén estorbando en el mensaje a ellos o en el culto. Y creo que eso mismo que hizo Faraón al querer retener a los hijos cuando Moisés quería liberar al pueblo, o Dios quería liberar por medio de Moisés al pueblo, está sucediendo hoy en día. Estamos permitiendo que Faraón, que es el televisor, que es el internet, que es las redes sociales, eduquen a nuestros hijos y no la palabra del Señor. Y lastimosamente creo que este es un programa que es muy valioso y espero en el Señor de que la gente en verdad lo vea y lo comparta también con otras personas. Así es, Pastor. Somos la influencia más poderosa en la vida de nuestros hijos. Así mismo es claro que sí. Yo creo que eso que acaba de decir usted es muy, muy acertado. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no van a hacer lo que se les asigne, sino lo que nos ven a hacer a nosotros. Yo tengo tres hijas. La mayor tiene 26 años que está en la universidad. La de en medio tiene 20 años y la tierna que tiene 18 que va a cumplir 19. Todos servimos al Señor a tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? Unas en alabanza, otras en la danza, en la proyección de sonido y todo eso. Pero lo que le quiero comentar es que mis hijos no van a hacer tanto lo que yo les diga, ¿verdad? Sino que van a hacer lo que nos ven a hacer a nosotros. Entonces yo creo que el ejemplo, como dice usted, es algo muy poderoso que tenemos que nosotros empezar a ponerle cuidado. ¿Cómo una persona que no está viendo y no está escuchando puede ejercer, no importa qué edad tengan los hijos, siempre y cuando tenga esa comunicación con sus hijos, ¿cómo ellos pueden ejercer esa nueva forma de inculcarles la obediencia, la relación con nuestro Padre Celestial? ¿Pastor? Ok. Yo creo que como el mayor ejemplo somos nosotros. Mis hijas, cuando yo ejercí el pastorado, yo tengo 22 años de servir al Señor ya, pero tengo 9 años de estar pastoreando ya, ¿verdad? Y yo no quería ser pastor porque miraba que los pastores sufren, las familias pastorales viven caóticamente, pasan muchas penalidades. Pero hoy si usted pregunta, platicara con cualquiera de mis hijas, desde la menor hasta la mayor, y usted le pregunta qué quieren ser cuando ellos ya se gradúen o se desarrollen, las tres le van a decir, por lo menos dos, o sea, la de en medio ella es un poco temerosa para hablar. Pero la tierna y la mayor me dicen, yo quiero ser pastor como tú, papá, porque veo cómo el Señor te ha levantado, veo cómo Dios te ha honrado, veo cómo Dios te ha levantado. ¿Por qué? Porque el ejemplo no es lo que les digo, el ejemplo al ver de que yo tengo tiempo para la iglesia, pero ellos son mi principal iglesia, mi principal altar. Entonces, todo está en saberlos inculcar. Entonces, yo nunca las obligué a orar, pero como miraban a mí orar, miraban a mi esposa orar, entonces ellas hacen lo mismo también y llevan una vida sin necesidad. En cierta ocasión, perdón, le preguntaron a una de mis hijas que yo creo que tú vas a la iglesia porque como tus papás son pastores, tienes que estar ahí. Y ella le respondió, y me recuerdo como que si fuera ayer, cuando ella le dijo, no, yo no voy porque mis padres me llevan, yo voy porque ciertamente he visto la fidelidad de Dios para con mi familia y el respaldo de Dios para con mis padres. Por eso vamos, por gratitud. Y yo me quedé, amados, con la boca abierta porque yo no se los dije que respondan de esa manera. Y la verdad es que ahí puedo darme cuenta yo que el ejemplo arrastra más que las palabras que nosotros podamos hacer, ¿verdad? O decir, perdón. Pastor y Andrés, para aquel joven que nos ve, que dice, bueno, yo no tengo un padre o una madre ejemplar, no los tengo ni a mi lado, posiblemente están encarcelados o vivan en otros países o simple y llanamente no he sido atendido como he merecido siendo yo un hijo. ¿Qué se les puede decir a esa persona? Muy bien, yo creo de que cuando alguien crece sin una figura paterna, la cual pues definitivamente Dios dejó al hombre para hacer la extensión de Dios aquí, de él aquí en la tierra y lastimosamente no todos crecen como en este caso las familias nuestras. Hay un padre por encima de todo que es nuestro padre celestial que nos ha cuidado, que nos ha guardado con amor eterno, que si alguien me está viendo ahorita tal vez en la cárcel, tal vez en la calle, no sé dónde, tal vez no tuviste una figura paterna que te diera el cariño, que te diera el amor, quiero decirte que hay un padre que te ama por encima de todo y que te ha cuidado, que te ha guardado y ese es nuestro padre celestial, nuestro padre Dios. Él te ha cuidado, aunque no lo has visto, aunque no lo has sentido, Él ha estado como un testigo oculto viéndote, cuidándote, protegiéndote. Es más, si ahorita tú puedes respirar, si ahorita en este momento tú puedes, estás con vida y no moriste en ese accidente, en ese asalto, en ese secuestro, en esa violación, que sé yo lo que te pasó, fue porque Dios tiene un propósito grande, tiene planes de bien para ti. Entonces, aunque tu padre y tu madre dice la palabra del Señor, te deje, te abandone, te hayan dejado, tu padre celestial te levanta con todo. Hay un padre que le ama por sobre todo. Amén. Qué lindo. Sí, definitivamente. Creo que es así y lamentablemente para esas personas que han pasado esas dificultades durante la vida que en algunos casos son muy grandes y hablando en este momento del pastor Arturo, sabiendo la situación de Honduras, sabiendo la situación de violencia de los jóvenes y de que mucha gente realmente termina lamentablemente a lo mejor en la cárcel y que cree que no le ayudaron sus padres, no le ayudó la sociedad, no le ayudó nadie. Yo creo que realmente al final siempre hay esa labor de cómo llegarle a esas personas que están en esa situación para decirles que siempre hay el padre siempre está realmente Dios Padre está detrás de todo. Y que realmente no estamos desamparados. Que no están solos. Exacto. Nuestro Padre Celestial pues nos ayuda en todo momento y en todas circunstancias. Hay esperanza. Siempre. Es lo que queremos transmitir en este espacio, en este episodio del programa que hay esperanza. Gracias Pastor. En este momento vamos a tomar este espacio para también compartir sobre su ministerio y cómo podemos también contactarlo. Bien, Dios por su gracia y su favor nos ha permitido tener una iglesia hija ahí en la ciudad de Miami. La dirección se me olvida, solo sé que se llama A la Para o ahí por el Jackson, por ahí queda. Sé cómo llegar, pero la verdad que usted sabe que uno está acostumbrado a qué decir a la par de un palo y que no sé qué por ahí dar una vuelta y todo eso. Entonces, no estamos muy acostumbrados de repente en la dirección, no la tengo ahorita. El Señor nos permitió hace cinco años abrir un ministerio que se llama Ministerios Nayot ahí en la ciudad de Miami y estamos pastoreando aquí en Honduras nosotros, pero tenemos unos pastores hijos, ¿verdad? a los cuales ellos están haciendo una gran labor en lo que es allí, la ciudad de Miami. Entonces, aquí en Honduras estamos pastoreando en la ciudad de La Lima, en el departamento de Cortés, en un lugar donde ni la policía en un tiempo quería entrar, ¿verdad? que fue bautizada como uno de los barrios más conflictivos, pero bendito Dios que hay pastores que hemos entendido la revelación de lo que es el reino de Dios y hemos venido a cambiar mentalidades con ayuda del Señor y aquí estamos y precisamente, hermanos, este domingo 10 de marzo yo viajo a ocho horas de aquí donde estoy a un departamento que se llama Olancho a inaugurar una tercera iglesia del Ministerio Nayot nada, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido bueno y nuestra proyección más que todo es restaurar las familias. Esa es la visión que el Señor ha puesto y para mí este tema es, me siento como pez en el agua porque ese es nuestro trabajo diario que hacemos, ¿verdad? con mi esposa, con mi familia y con todo el equipo de trabajo que tenemos tanto aquí como también en la ciudad de Miami. Gracias, Pastor. Andrés. Qué lindo. Pues sí, de la gente que quisiera saber un poco más de Passaway puede mandarnos un email por ejemplo a info arroba passaway.rg que es p-a-s-s-a-w-a-y punto rg pueden realmente también contactarnos hasta todas las redes sociales estamos como Passaway LLC en Facebook en Twitter en Instagram pueden contactarnos por ahí pueden también a través de nuestra página web www.passaway.rg en este momento estamos digamos haciendo un mantenimiento especial y de repente vamos a tardar unos días en terminar pero todas las demás formas de comunicación seguimos realmente teniéndolas y pueden entrar realmente con el soporte nuestro en Estados Unidos si quieren comunicarse directamente con nuestro centro de contacto es el 1-844-passaway o 1-855-passaway que es p-727-7292 Pastor Andrés vamos a entrar algunas palabras sobre el tema conversación y en especial Pastor le quisiera pedir una oración para todas esas personas que nos ven que están posiblemente en una situación delicada sean ellos padres o sean ellos hijos Amén con mucho gusto claro que sí en este momento quiero unirme en el poder del acuerdo y orar por todas aquellas personas que seguramente están viendo este programa esperando en el Señor que haya sido de mucha edificación pero no queremos irnos sin antes orar verdad por sus vidas por sus hogares que bendición poder entrar en la intimidad de sus casas quiero que ore conmigo esas palabras y diga Padre Celestial en este día yo reconozco que soy pecador he tratado de hacer lo correcto pero no he podido por mucho que lo he intentado te he fallado y me he alejado más de ti pero en este día renuncio a mi forma de pensar renuncio a mi condición de vida que he estado llevando para recibirte a ti como mi Señor como mi Salvador y sobre todo como mi Padre Celestial ese Padre que lo llena en plenitud todo en mi corazón recibe como tu hijo y yo te recibo como mi Señor en el nombre de Jesús Amén gracias Andrés bueno como yo creo que podríamos decir como conclusión del punto de vista de este tema tan importante que es la educación de los hijos es que nosotros somos la parte más importante en llevarlos a ellos a través de todo este proceso que estamos hablando de de la parte espiritual de la parte física de la parte intelectual debemos hacerlos crecer en Dios ser realmente unas personas de fe tanto desde pequeñitos que lo podemos ayudar como desde el punto de vista de jóvenes que están pasando cuando en algunos casos por dificultades serias la violencia hay montones de 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 cosas en este mundo en la vida que nos ha que nos lleva por situaciones de dificultad queremos expresar eso y yo creo que al final la educación de los hijos es lo más importante para nosotros así es pastor algún último pensamiento sobre el tema bueno más que todo un mensaje directo para los padres verdad y pongamos atención a nuestros hijos hay diferentes maneras de poder correr con este ejercicio de lo que es la paternidad verdad y a medida que hemos recorrido lo que es esta perinaje en estos 44 años que tenemos de vida ya hemos visto padres que se comportan como padres pues tiranos cuáles cuáles son los padres tiranos son aquellos que dicen aquí se hace lo que digo yo verdad y eso aunque dicta un mensaje los hijos crecen también distorsionados también están los padres que corren como como la democracia que aquí se va a hacer lo que la mayoría dice y tampoco es un buen mensaje ese también tenemos el padre que corre con la anarquía verdad que deja hacer a sus hijos lo que ellos quieran y también tenemos al padre con un con un liderazgo aplicado verdad que que los entiende que los escucha la mejor plataforma para poder comunicarnos con las demás personas es el saber escuchar y no aprendemos a escuchar no vamos a poder aprender a comunicarnos padres aprendamos a escuchar a nuestros hijos nuestros hijos nos hablan no solamente con palabras sino con gestos con encerrarse en un cuarto algo nos están diciendo hay que aprender y ponerle mucho cuidado a ellos gracias muchas gracias pastor muchas gracias andrés muchas gracias a todos ustedes no están solos yo no sé en qué posición estés si eres padre si eres hijo en qué situación tienes sobre tu familia pero sepas que no estás solos estamos aquí en cadena de vida trayendo todas las semanas diversos tópicos para poderles brindar esperanza poderles brindar un nuevo punto de vista hacia estos temas para que puedan edificar sus vidas mejorar sus vidas les damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y queremos escuchar de cada uno de ustedes queremos saber qué tema le puede interesar o si hemos tocado un tema que quieren indagar aún más estamos aquí para cada uno de ustedes porque ustedes son muy importantes para Dios y para nosotros les damos gracias y nos vemos en el próximo programa de cadena de vida acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor